Dólar esta mañana también para arriba, Víctor. Sí, después del descanso que tuvo ayer el dólar en Colombia por ser festivo en Estados Unidos, vuelve a la normalidad hoy el mercado de divisas colombiano con un dólar subiendo de nuevo. Sube 17 pesos en estos primeros minutos de negociación hasta los 4.622 pesos como cotización promedio, intentando situarse otra vez en máximos históricos, Néstor. El precio máximo del día hasta el momento ha sido de 4.630 pesos. Recordemos que el dólar más caro de todos los tiempos se marcó la semana pasada en 4.627 pesos con 61 centavos. Entonces hoy el dólar se mantiene ahí, pegadito, muy cerca de estos niveles por todo lo que está ocurriendo a nivel internacional. Si ya el ministro de Hacienda dijo que no iba a haber control de capitales, que era lo que había sugerido, si ya JP Morgan regañó al presidente Petro por utilizar su Twitter anunciando cosas que finalmente no se pueden hacer, ¿por qué está subiendo todavía el dólar en Colombia? Pues hay que decir algo, Néstor, gran parte de esa trepada que ha tenido el dólar obedece a temas internacionales, pero otra parte tiene que ver con factores propios de Colombia como ese que acaba de mencionar usted. El dólar subió casi 160, 170 pesos durante esos trinos del presidente Petro que aquí mencionamos la semana pasada y no se ha bajado de ahí, no se ha bajado de ahí. Y es el debate, es la pregunta que tienen en este momento los mercados, ¿a quién le creemos? ¿A quién le creemos? ¿Al propio presidente de la República o al ministro de Hacienda? No solo en este tema de la intervención a los capitales golondrinas, sino en el tema minero energético y en otros temas donde unos salen a decir una cosa y el otro sale a desmentir o aclarar. Entonces, está esa incertidumbre, está esa expectativa porque pues está tramitando, Néstor, una reforma. Es que el presidente va a tener que entender, Víctor, que no puede salir a opinar. Él reclamaba en el comienzo del Twitter, Héctor, usted se acuerda, que él era un ciudadano común y corriente y que tenía derecho a opinar, ¿no? Decía más o menos él. No, él no es un ciudadano. Para estos efectos no. Pero es que además la cuenta es oficial. Claro que no es un ciudadano. Y la cuenta es oficial, Héctor. En la cuenta se presenta como presidente de la República de Colombia. Entonces, cuando esa es la descripción que hace una cuenta, es oficial. Uno podría decir, cuenta de Alberto El Nero Gómez no compromete mi trabajo en tales partes, ¿verdad? Sí. Que es lo que la gente usa normalmente. Él decía, voy a recordarle, Héctor, Felipe, se acuerda el trino del presidente respondiéndole a una tuitera. Sí. Como decía, estimada Cristina, la independencia del Banco de la República frente a mí no significa que la sociedad ni que como presidente podamos cuestionar, analizar y debatir públicamente sus decisiones y las consecuencias de ellas. Y después de ese trino se echaba la teoría de que era posible un control en la práctica, un control de cambios a los capitales golondrina. Y eso fue lo que asustó a los mercados. Digo, el presidente va a tener que entender, no por el regaño de JP Morgan, sino por el efecto para la economía, que lo que él opina, cuando él estornuda, nos da gripa a nosotros, ¿no? Sí, ahora sí. Además, tiene que tener cuidado con lo que trina Néstor. Es que yo a veces, no sé por qué a veces creo que el señor presidente se le olvida que es presidente y actúa como candidato. Fue tantos años activista, fue tantos años tuitero tan activo, que el presidente sigue manejando él solito, con sus dedos, con sus manos, su cuenta de Twitter. Que es muy raro, ¿no? Los presidentes suelen tener... Es que algo así dice JP Morgan en su cuestionamiento. Dice algo así como los dedos inquietos del presidente Petro y habla sobre los impactos. Deditos traviesos se llama eso. Sí, pero por fortuna, digo yo, porque esas cuentas manejadas por administradores terceros son aburridísimas. En cambio, esta cuenta es picante. Siempre tiene cosas que uno sabe que las escribió el propio presidente y que las escribe con mala ortografía y con mala sintaxis, etc. ¿Pero qué está intentando usted una apología de los peligros de que el presidente maneje su cuenta? No, a mí sí me gusta que la maneje. Ahora, en este caso creo que cometió una imprudencia, pero yo creo que los colombianos tenemos que acostumbrarnos a que tenemos un gobierno de coalición, un gobierno conformado por personas que tienen visiones y posturas distintas y por lo tanto va a haber tensiones, contradicciones y matices permanentes durante cuatro años. Pero es que eso no es lo que está en discusión. Es que el presidente desde la cuenta de Twitter crea expectativas y lanza políticas de Estado. Y este es un régimen presidencialista y el poder del presidente es inmenso. Siempre ha habido, Héctor, siempre, desde hace 70 años, ha habido gobiernos de coalición en Colombia. No, no, no. Esta es la primera vez que hay un gobierno seriamente de coalición en Colombia. Aquí siempre el presidente de la República... Lo de serio se lo pone usted. El gobierno anterior también fue de coalición y el anterior fue de coalición. Y el de antes también fue de coalición. Todos han sido de coalición. ¿El gobierno de Álvaro Uribe no fue de coalición en 2002? Aquí no ha habido un gobierno históricamente de coalición como el que tenemos aquí. Siempre ha habido un presidente que nombra un equipo de gobierno que independientemente que vengan de distintas fuentes, etcétera... No, pero ¿qué tiene que ver eso con que el presidente haga un anuncio en Twitter? No, es que es un... es que es, digamos, mirando un poco más allá del trino y de esta discusión particular en la que yo estoy de acuerdo. Y comencé diciendo es una imprudencia. Pero lo que creo es que hay un gobierno en el que permanentemente va a haber estas discusiones. Es un gobierno que, digamos, vemos que piensa en voz alta, por decirlo de alguna manera. Va diciendo unas cosas y se van conversando entre ellos, pública y abiertamente. Lo cual permite una gran cosa, a mi modo de ver, una gran cosa, que es que todos podemos intervenir en esa discusión. Entonces el presidente dice, insisto, en este caso y el ejemplo particular es malo, pero voy a seguir en él, que es, vamos a ponerle control a los capitales golondrina. Pues eso lo que abre es una discusión pública sobre si conviene o no. Y causó unos problemas, aumentó el precio de la divisa. Pero eso... Pero permítame, Ricardo, terminar la idea. La apología de la improvisación me parece valiente. Pero permítame, Ricardo, terminar la idea. Pero cuando el presidente, en eso que usted llama un gobierno histórico de coalición, cuando el presidente sale a anunciar... Sí, usted dice que es la primera vez que pasa en la historia de Colombia. Sí, sí, totalmente. Héctor, cuando esto pasa... Bueno, había gobiernos de coalición en el Frente Nacional, pero... Héctor, cuando esto pasa, ¿sabe qué es lo que sucede? Que usted y yo tenemos que comprar productos más caros porque el encarecimiento del dólar... Es que sería bonita la improvisación si no tuviera consecuencias para los colombianos. Es que en Colombia no estamos acostumbrados al debate democrático. Hágame el favor. Nos parece que el debate democrático es malo. Héctor, es el presidente de la República. Lo que diga el presidente tiene incidencia en los mercados. Es que estamos en una economía global. No estamos en la época de los señores de ustedes. Yo ya dije que en este ejemplo en particular... Pues yo no me voy a quedar repitiendo lo que ustedes dicen que yo estoy de acuerdo. Al presidente Biden haciendo un anuncio diciendo... No, pero es que aquí hay que abrir una discusión democrática con el Congreso. En el gobierno de los Estados Unidos no hay gobiernos de coalición y es uno de los problemas que tiene ese país hoy por hoy en términos de gobernabilidad. Pero en todos los países de Europa el presidente discute con sus ministros, incluso el presidente, pues el jefe de gobierno, el primer ministro, discute con sus ministros abierta y públicamente. Así lo hace el presidente Sánchez en España prácticamente todas las semanas con la representación de Podemos. Con un régimen parlamentario que aquí no tenemos. Además, Héctor, yo creo que el debate público es bienvenido y estoy de acuerdo que es una característica de este gobierno y del talante además del presidente Petro. Pero hay que tener claro que las consecuencias se van a pagar. No solamente en el campo económico como lo vimos la semana pasada con la trepada del dólar, sino también, por ejemplo, en los asuntos de debates jurídicos internacionales. O sea, cualquier cosa que diga el presidente se vuelve prueba, por ejemplo, en la Corte Internacional de Justicia en La Haya. Entonces tiene que tener mucho cuidado de no expresar su opinión con tanta libertad como cuando no representaba al Estado colombiano como presidente de la República. Porque no solamente en aspectos económicos, sino jurídicos internacionales, sus palabras tienen fuerza y son prueba en cualquier proceso internacional. Voy a preguntarle a los oyentes si creen que el presidente puede lanzar estas propuestas en su cuenta de Twitter, que es al final de cuentas de lo que se trata. Lo regañó J.P. Morgan, que es el banco más grande de los Estados Unidos, por el efecto económico que tiene un anuncio hecho un poquito improvisadamente desde una cuenta en Twitter. Tan improvisadamente que después lo tiene que salir a corregir el propio ministro de Hacienda. La cuenta Blu Radio Co. Si usted quiere opinar, mi cuenta Néstor Morales C. Los leo hablando de hasta dónde llegan las libertades o los derechos del presidente, esos derechos que él mismo invoca al comienzo de su hilo de trinos. Daniel. Néstor, yo creo que a todos nos gusta el picante, los debates, las controversias, incluso los chistes por redes sociales. Pero cuando eso se ve reflejado, cuando una salida en falso, una idea sin haberla pensado mucho, consultado con los expertos económicos del gobierno. Bueno, cuesta que el dólar se suba a 150, 200 pesos, pues eso afecta y diluye el ingreso, eso diluye el ingreso de los colombianos. Básicamente, el poder adquisitivo de los pesos, que es el ingreso que reciben los colombianos, se empieza a diluir y cada vez pueden comprar menos cosas. Pues eso ya deja de ser interesante como un chiste o como un debate o como un picante en las redes sociales del presidente. Yo creo que el presidente debe y puede hablar en Twitter y puede emitir sus conceptos, pero debería informarse mejor de las consecuencias que esto tiene antes de hacerlo. Porque lo hemos visto de manera recurrente, ya han sido calificadoras de riesgo que han salido a llamar la atención sobre esto. Dispáralos, digamos, la tasa de cambio, eso tiene efecto sobre la inflación, eso tiene efecto sobre el ingreso real que reciben los colombianos. La deuda sobre, imagínense, las tasas de interés o los bonos, la calificación de los bonos colombianos. No lo hemos hablado mucho, Daniel, pero la deuda también... Entonces no parece una cosa despreciable esas salidas en falso del presidente. Y algunos efectos positivos también tiene que subir el dólar, ¿no? Es que eso tiene positivos y negativos. Aquí siempre hablan de las trepadas del dólar como si todo fuese negativo. Ah, cuénteme los efectos positivos de esta evaluación, fuera de que somos más pobres cada día. No, hay unos efectos positivos grandes, grandes. Por ejemplo, Colombia recibe por el petróleo del que estábamos hablando hace un rato, pues más divisas. Porque cada vez el petróleo vale más por cuenta de esa división. Y, por ejemplo, en el sector de floricultores, en el sector de cafeteros, en el sector de turismo, están de fiesta. Pero no lo han invitado a ninguna porque hacen todas las noches fiestas. En general son más pobres todos los colombianos cuando sube el dólar, y eso no se puede negar. En el sector de turismo, y ni qué decir en el café, veo que no los han invitado a las fiestas que hacen todos los días. Los cafeteros, los floricultores... El sector está proponiendo entonces que devaluemos nuestra moneda a propósito porque nos beneficia. No, es que además nadie ha dicho bien cuál es el valor de la tasa de cambio, digamos, adecuado. ¿Cuánto debería valer el dólar para que todo quedara bien? Bien, asumimos que sería mejor que valiera 3.000 o 4.000. No, seguramente si valiera 3.000 llegarían muchos economistas también a decir que ese precio es demasiado bajito y que el peso colombiano está muy revaluado. ¿O sea que usted cree que lo hizo a propósito el presidente? No, no, no. Simplemente para que cuando hablemos no necesariamente le demos la connotación negativa que ustedes le dan. O sea que ya nos hemos devaluado 20% que devaluémonos más. Que eso es bueno. Quizás estábamos muy revaluados. Que el peso colombiano valga menos. Bueno, ahí hay opiniones para todos. Ocho de la mañana son 22. Claro, uno puede decir que la... El libro de texto dice que la devaluación fomenta las exportaciones. Eso está clarísimo. Pero tampoco es tan sencillo. Pero, Héctor, los exportadores saben que lo que hay es una reducción de la capacidad de gasto de los colombianos. Es decir, cuando se disminuye frente al dólar, lo que usted gana en su salario, cuando se aumenta el valor de lo que usted consume, obviamente eso termina pegándonos a todos. Pero el tema no es la devaluación. Para volver a... Pero, Ernesto, yo tengo una pregunta a Aurelio. Perdón, voy para allá. Aurelio, pero déjeme le hago una pregunta. Un poco para contradecir a Héctor. ¿Cuánto o qué porcentaje de la canasta familiar básica que consumimos los colombianos es importado? No, pero Felipe, no solo es importado. Es que los insumos con los que se fabrican productos colombianos vienen de afuera. Claro, el 47% de los productos industriales, incluye equipo, bienes finales y bienes intermedios, son importados. Y el 70% de los cereales... Si bien puede decirlo, tranquilo.